La Secretaría de Bienestar Social llevó a cabo la inauguración de los Juegos Inter-CDI Nidos Nutrir, que contó con la asistencia de más de 200 niñas y niños pertenecientes a los ocho Centros de Desarrollo Infantil CDI, quienes desfilaron con alegría y emoción para dar inicio a la sana competencia deportiva de los pequeños. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Infantil, donde se encendió la llama que permanecerá iluminada hasta que finalicen los mismos. Bueno, pues estamos justamente hoy en esta fiesta deportiva de los niños y niñas que hacen parte de los diferentes CDIs, realizando la inauguración del Inter-CDIs 2015, un encuentro deportivo que permitirá la participación en diferentes modalidades, gateadores, caminadores, fútbol, baloncesto, para los niños que pertenecen a los CDIs, algunos de los CDIs del municipio. Bueno, estaremos hasta el mes de octubre, donde estaremos también en las actividades relacionadas con la Semana Cultural, que se realiza también para los CDIs, donde estaremos realizando ahí la final y la premiación, como se ha venido haciendo durante los últimos años, y con otras actividades pues también para ellos en el marco de esta Semana Cultural, como es el segundo encuentro municipal de danzas, y bueno, diferentes actividades que vamos ya programando para que dentro de esta semana podamos hacer el cierre de estos encuentros. La actividad culminará en el mes de octubre con la Semana Cultural y el segundo festival de danzas de la primera infancia, donde se podrá apreciar las diferentes expresiones artísticas y culturales, además de la premiación de los juegos. Excelente, excelente porque hay muy buenos profesionales, están apoyándolo a uno como mamá, los programas que ellos manejan, la educación es muy excelente. La nena lleva dos, tres años. Bien, bien, están al pendiente de todos ellos. Lo que es amor, compartir, lo básico en la educación, leer, hacer dibujos. Me parece, me parece muy buena porque hay muchos como la mía que tienen dificultades motrices, entonces es una ayuda para que ellos sean igual a los otros niños. Entonces sí me parece excelente la convivencia del deporte. Me ha parecido muy bueno porque así los niños aprenden mucho más, se distraen, se socializan más con los demás niños, y pues les enseñan los deportes, aprenden lo que es a leer los dibujos y pues varias cosas. Excelente porque las docentes son capacitadas, la comida es muy balanceada y aprenden bastante. Con estas acciones, la Secretaría de Bienestar Social, a través del programa Nutrición y Afecto, busca generar espacios de estimulación y esparcimiento a los más pequeños. Julio Alejandro. ¿En qué CD ahí estás? Un mural. Mira ya, mi hijo, ¿qué vas a jugar? Fútbol. ¿Y qué te ha parecido ver mi CD? Tindo. ¿Sí? ¿Qué has aprendido? Letra. ¿Qué más? Fútbol. Fútbol. ¿Y te gusta ir? Me llamo Lisette. ¿Vas a recibir el celular? Estoy estudiando en popular. ¿Y hoy estás en qué? En el... ¿Hay dos juegos? Sí. ¿Y a qué? ¿Tú en qué partes ambas? ¿Qué juegas? Es juego, juego, fútbol. ¿Fútbol? ¿Y a ti? Gracias.